Yeah What Para que voy a cerrar social motivando a la gente con ganas Si me darán la razón y lo olvidan el fin de semana Tanto tonto drogado Que aclama ser músico Vivo con sueños lúcidos Escribo yo, no la marihuana Dicen que quieren dinero Pero pa' cosas absurdas Igual que empresarios de tour en Tailandia Que niños masturban Esa feca no la enseña el bunkla No enseña la rumba Si los critico me dicen ¿Quién eres tú para juzgar? La gracia de ser humano No, no ser rico ni apuesto Es tener un discurso ideal Pero ser lo opuesto Nos gusta creer Tener la verdad lo correcto Predicar para iluminar Pero solo para el resto We go, we go, and we go, and we go, and we go, and I hope, that we don't all belong, cause we don't, cause we don't, no we don't, ever know, would we have had enough Toda ideología solo es una mierda Entre cien mil Música a todos Sin límites en los deseos A los Timmy Turner Música para el ignorado, el feo, el torpe Hablar de historia pa' no repetirla Suena mediocre Me insulto tanto Me insulto tanto Que mis haters son mis lovers El 1% del mundo Si vive usando el seso No viven para ser rich Ni por el link, ni por queso Me pondré una demanda Después de mi disco Por ruidos molestos Si sufro que sea por mi Y no por el resto We go, and we go, and I hope, that we don't all belong, cause we don't, cause we don't, no we don't, ever know, would we have had enough No we don't, ever know, would we have had enough Música Gracias.